Hoy comparecemos personas que ejercen alcaldía de E.H. Bildu, en Araba, Guipúzcoa, Vizcaya, electas y electos, así como cabezas de lista a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Como principal referencia de las instituciones más cercanas a la ciudadanía, conocemos de primera mano que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad vasca. Las mujeres y hombres de este país y en especial la juventud tienen enormes dificultades para encontrar un lugar donde vivir, fundamentalmente por el incremento de los precios del alquiler. Quienes hoy estamos aquí hemos visto como jóvenes de nuestro entorno han tenido que abandonar sus barrios y sus municipios de origen por la incapacidad de acceder a una vivienda. La vivienda es una problemática de primer orden en nuestro país, con todas las derivadas que eso conlleva, además, a la hora de desarrollar un proyecto vital. Esto, además, es un problema que no afecta solo a las ciudades, es un problema, sin duda, generalizado en nuestro país. Como sabéis, la semana pasada se aprobó en el Congreso de Madrid con el voto favorable de E.H. Bildu y, gracias al acuerdo con el Gobierno, una ley de vivienda que tiene como gran virtud y, por primera vez, se va a poder intervenir mediante políticas públicas en el mercado inmobiliario, topando los precios del alquiler. Además de ello, y en referencia a este país, esta ley lo que va a aportar es un paraguas jurídico para la ley vasca de vivienda, aprobada en 2015 en el Parlamento Vasco, por lo que, en definitiva, nos va a permitir desarrollar nuestra propia ley. Las personas que nos encontramos aquí, alcaldesas, electos, candidatas de E.H. Bildu, nos comprometemos ante la ciudadanía vasca a poner en práctica políticas de vivienda progresistas en nuestros municipios, porque, no lo olvidemos, estos tienen competencias importantes en materia de vivienda. Lo tienen ahora y lo han tenido antes también. Bien, como primera fuerza municipalista tenemos capacidad y tenemos liderazgo para incidir en la política de vivienda de este país y, además, estamos decididas a ello. Desde H. Bildu llevamos años desarrollando o intentando desarrollar política de vivienda lo más eficaz posible. Por poner algunos ejemplos, tenemos en Aspeitia políticas públicas para poner en marcha la ley vasca de viviendas. En Galdacao hemos puesto en marcha alojamientos dotacionales para jóvenes y una oficina de vivienda. Y en Durango, donde había un plan faraónico de viviendas, se ha convertido en un plan de viviendas sociales. El impulso a la vivienda social, en definitiva, ha sido una de nuestras prioridades allá donde hemos estado gobernando. No ha sido fácil impulsar política de vivienda eficaces desde los ayuntamientos vascos, porque durante todos estos años nos hemos encontrado con grandes obstáculos para desarrollar la ley vasca de vivienda. Todo bajo el pretexto de que, al no haber ley estatal, no contábamos con todas las seguridades jurídicas. Pero se acabaron las excusas. Ya se puede poner en práctica desde los municipios una política de vivienda eficaz, fundamentada en la ley vasca de vivienda. Es nuestro compromiso y así lo queremos trasladar a toda la ciudadanía vasca, porque tenemos claro que la vivienda es un derecho y no un negocio. ¡Aplausos!